¿Quién es el culpable? ¿Qué borró esa sonrisa de tu rostro? Escucha bien y yo no quiero lastimarte Quítate el blindaje porque yo solo intento enamorarte Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Ay, María de Jesús Sin ti me moriré Muchacha tan bonita Sin ti me moriré De boca deliciosa Sin ti me moriré Ay, chiquilla de mi vida Sé que me moriré De pieza cabeza No hay nadie que compare a ti Lo que tú me haces sentir Jamás habré sentido así Tú eres perfecta Si ya te fuiste Ya no te quiero Te me vas, te me vas de nuevo Si te perdono Si te perdono me lo haces de nuevo Te me vas, te me vas de nuevo Si ya te fuiste Ya no te quiero Te me vas, te me vas de nuevo Si te perdono me lo haces de nuevo Te me vas, te me vas de nuevo Y sígale contando Un, dos, tres, cuatro, norte Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Gracias por ver el video.